suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones de la liquidación de los intereses de cesantías puede descontarse un periodo de suspensión del contrato de trabajo muy bien para nosotros responder esta pregunta primero tenemos que hablar qué es la suspensión del contrato la suspensión del contrato es una figura especial que tiene nuestro código sustantivo del trabajo en el artículo 51 y en el artículo 53 que dice o de qué se trata este esta medida esto es esta medida consiste en que digamos que de alguna forma el contrato se suspende sí pero no se termina el contrato sigue vigente pero las obligaciones principales quedan suspendidas cuáles son las obligaciones principales en el contrato de trabajo el la obligación principal del empleador es pagar el servicio prestado y la principal del trabajadores es prestar el servicio entonces cuando el contrato se suspende pues el trabajador deja de prestar su servicio y el empleador deja de pagar el salario al trabajador sin embargo a pesar de que no se están prestando esas obligaciones principales el contrato sigue vigente si esta esta suspensión del contrato muy famosa ahora en este en este tema en toda esta emergencia que hemos tenido por el kobe 19 pues ha salido a relucir mucho y se debe tener en cuenta que esta suspensión del contrato solamente se puede realizar si estamos ante una de las causales que el artículo 51 del código sustantivo del trabajo establece si allí están esas causales y yo solamente podré como empleador suspender el contrato si ocurre alguna de ellas si no está enmarcado en ninguna de ellas no puedo suspender el contrato si entonces qué efectos digamos tiene porque si bien como les dije el contra las obligaciones principales quedan suspendidas el contrato sigue vigente los efectos que esta suspensión causa al contrato de trabajo están establecidos en el artículo 53 y se trata básicamente de lo siguiente el trabajador pues no recibe el salario sí pero no se va a afectar por ejemplo el pago de las primas es decir ese tiempo que el trabajador esté tenga su contrato suspendido ese tiempo se va a contar para la liquidación de las primas si tampoco afecta al pago de la seguridad social como lo ha dicho ya la corte constitucional respecto al tema que si afecta afecta el mismo artículo 53 nos dice que afecta el pago de las vacaciones y esos días no los vamos a tener en cuenta al momento de hacer la liquidación de las vacaciones y también afecta a las cesantías que es la hacia dónde va dirigida la pregunta que tenemos para el día de hoy sí entonces afecta las cesantías como las afecta pues vamos a descontar esos días de suspensión de los días que tenemos como días laborados para calcular las cesantías sí entonces como la suspensión del contrato afecta a las cesantías sí y los intereses de cesantías eso es algo accesorio a las cesantías recuerden que para nosotros liquidar las los intereses de cesantías pues tenemos que tener en cuenta el valor de las cesantías de del periodo que vamos a liquidar entonces como ya en las cesantías estamos descontando los días este va a ver afectado por este tema de la suspensión pues los intereses de cesantías también se van a afectar si entonces por lo tanto los intereses de las cesantías si se ven afectados cuando estamos en una suspensión del contrato cuando el contrato fue suspendido para mayor digamos claridad aquí les tengo un ejemplo si con números para que ustedes puedan entender mejor cómo así eso cómo es eso de que afecta las cesantías y los intereses de cesantías entonces tenemos el siguiente ejemplo dice el trabajador labora desde el primero de marzo su salario es de millón quinientos su contrato fue suspendido 20 días en el mes de abril cuál sería el valor de los intereses de cesantías que se deben pagar ahora el 31 de enero entonces qué se debe de hacer pues como les decía afecta se tiene que descontar esos días para para calcular las las cesantías entonces qué es lo primero que hicimos aquí en el ejemplo primero hallamos los días laborados de esta persona esta persona laboró desde el primero de marzo vamos a hacer la liquidación al 31 de diciembre entonces desde el primero de marzo al 31 de diciembre porque estamos liquidando el año 2020 para este caso da 300 días y que fueron los 10 meses que trabajó esta persona sí entonces ya tenemos los días laborados pero a estos días laborados debemos descontarle los días en los que estuvo suspendido este contrato que fueron 20 días entonces cuánto nos da eso nos da 208 días ya teniendo los días entonces lo que hacemos es aplicar una fórmula para saber cuál va a ser el valor de nuestras cesantías entonces la fórmula recordemos que es salario por días laborados dividido 360 para calcular las cesantías entonces tomamos el salario que es millón 500 y lo multiplicamos por el número de días que son 280 si ven aquí ya le estamos ya le estamos descontando los 20 días que la persona estuvo suspendida y esto luego lo dividimos entre 360 y aquí pues ya tenemos el valor de las cesantías este sería el valor de las cesantías si la pregunta va dirigida a intereses de cesantías porque primero hallamos cesantías porque para poder nosotros hallar los intereses de cesantías primero tenemos que tener el valor de las cesantías sí porque recuerden que eso es un porcentaje que se otorga por las cesantías entonces una vez ya tenemos las cesantías entonces aplicamos una fórmula para hallar los intereses de cesantías y es el valor de las cesantías por los días si los días laborados que van a ser los mismos días que tuvimos en cuenta para el cálculo de las cesantías y esto lo vamos a multiplicar por 0.2 este 0.2 en nunca cambia siempre de 0.2 y se divide entre 360 y ahí ya tenemos el valor de los intereses de cesantías entonces de esta forma es que se liquida los intereses de cesantías cuando tenemos un contrato suspendido si entonces contestando a la pregunta de si se afecta la respuesta es si si se afecta se deben descontar de los días laborados cuando vamos a liquidar las cesantías y los intereses de cesantías los días en los que fue suspendido este contrato o Gracias por ver el video.